bueno ricky hoy si estamos en un nuevo vídeo pero hoy andamos de noche y mira bien raro cuando por ratito cuando uno lo menea así pero tal vez ya no hoy traemos una misión a ver si lo resulta ajá el sol que estaba esperando que salga eso una papalota este bien lo que pasa que cuando uno lo maneja vaya hoy sí venimos a ver yo siempre he querido ver esto de noche ay no mi modo que de día quiero ver botella me diga qué guapa espérame que vamos a ponerle pausa por vaya pues sí este hemos venido hoy a esta noche porque yo siempre he querido ver él el salir de la luna cuando sale de aquellos cerros de allá de por allá y este ahora va a salir la luna pero a ver aquí ahora porque está bien nublado este zonas las 7 7 y 8 7 y 8 pues sí vaya siete y media miren qué bonita mira y no se vayan a perder los vídeos que siguen porque ahí los vamos a saludar a todos los que los comentaron porque yo ahora me di la misión de sacar me costó porque me costó pero me di la misión y ahora los iba a saludar en esta noche pero se me olvidó la libreta así que en el próximo en los próximos vídeos los voy a saludar a todos los que me comentaron para que vean que si los tomamos en cuenta y si eran como 217 y el que comente ya de última no lo va a lograr porque ya los anoté no se vayan a perder el próximo vídeo si no logramos en este la luna porque si se va a ver chulo cuando asome allá y es que yo cuando he venido a tirar de noche aquí y hay luna bien se mira ya cuando resalta bien bonito ojalá 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 que no se vaya a quedar dormida y no vaya a querer salir ahora porque la estamos esperando y qué tal y hoy que la vinimos esperando va a salir no creo que haya desvelado noche si se desveló pues bueno no pero bien va a salir allá mira ya viene caminando bien allá vaya y como ustedes dicen que quieren ver alexis aquí aquí está pero éste él la mayoría de vídeos va a salir con nosotros porque y es parte de nosotros ya porque ahí lo vamos a andar y éste a veces no sale porque tiene que ir a la escuela y como a él le toca que estudiar en las tardes porque ayer andaba estudiando cuando ustedes jugaron a la posa ah si estudiando andaba y a qué hora salí éste a las 5 y 15 salimos vaya este era ido a bien tarde empezamos allá a grabar si pero ya habíamos grabado a qué hora nos fuimos a las 3 a las 3 y media casi las 4 en ese porque yo le dije a Malo a las 3 pero si los tardamos y no a las yo pensaba que cuando yo me iba a ir ya se iban a ir ustedes no hombre como a las 3 casi las 4 los fuimos y allá los estuvimos un gran rato sin hacer nada si ahí platicando ahí conquistando a Malo ajá conquistando lo que no les pudo decir el 14 de febrero verdad ayer se lo dijo no es que ese Malo es otro rollo no le llevó el peluche no solo un abrazo los dimos de a de a de este de de amistad yo también y ahí este no es bonito tener sus amistades uno la verdad que y más así como se lleva usted y Malo ah si que son únicos nosotros con Malo este tenemos una amistad y mire como son las cosas porque cuando Malo empezó cuando él vino aquí yo con él jolo así de que onda y hasta ahí iba a entrenar al quebracho yo y él jugaba también ahí empezaba a jugar de chuña solo un montón le pegaba a cámara pero si le hacían burla y él todo el tiempo ha sido así de chistoso el anque le pegaran grandes patadas el solo se paraba y se quedaba viendo chistando pero aprendió a jugar mire y mire ahora cuando le pegan ah hoy se enoja hoy se enoja no va y yo solo así que onda y hasta ahí no hombre ya después poco a poco fue que no sé cómo empezó todo no sé si no fue cuando empezó a jugar ah me dieron el número de él parece pero cuando él entró al canal usted andaba ahí verdad si cuando él entró al canal ya eran amigos si hombre jolo juntos pasábamos y no le digo que a veces yo este yo pensé que en el canal se habían hecho a pescar igual no si nosotros solo haciendo sopa y no así aprendimos a cocinar bueno ya podíamos pero sopones nunca los habíamos tirado a la misión de hacerlo entonces siempre cuando yo me quedaba en días libres así que a veces grabábamos hasta en la tarde los íbamos tempranito a pescar y hacíamos sopón y ya en la tarde los veníamos y después este ya con el tiempo fue así que él andaba anduvo en un canal también con el hermano Alfredito pero no sé qué pasó y que allí fue cuando se conoció con Iván y abajo ajá y entonces ya después fue que los salimos se salió él y así va y ya después me le dije yo y vos no te animaras a andar ahí en el canal con nosotros bien bien tal vez porque yo repartía pupusa ajá en la bicicleta y no te da pena me decía él así fíjate que nombre eso no y me empezó a ayudar en un tiempo sin andar en el canal no sé cómo ah él iba a jugar iba a jugar a un naip con nosotros a Indecunta ajá todo bien original pero no andaba en el canal ya después fue que yo le dije ajá y vos y por qué nos metemos a malo pues porque los hacía falta porque solo nosotros dos no crees me dijo que le pone en mente sí hombre le dije yo ese bicho sí y cabal traelo pues me dijo y lo llevé un día en un en vivo fue que lo di un solo fue que me ayudó a repartir unas pupusas y todo y en el en vivo lo presentaron no desde entonces quedó allí va allí así juega y después no hombre después que andamos en el canal todito más uvita más mejor porque pasaban más tiempo juntos sí en la cuarentena había en las noches yo siempre me iba a prender porque no hallaba nada que hacer me iba en las noches como a las 7 la noche allá por donde ha hecho la casa de él allí los estábamos hablando ya que él hablando con su novio yo con la mía y y allí va a veces llega a las 11 me venía la noche o las 10 así pero yo con Malu no hombre una amistad que fíjese que nunca hemos tenido problemas ni una vez todo bien original yo con él me siento como que como que él fuera hermano a mí yo para para mí él es otro hermano otro hermano sí porque yo con el bien original todo y él también con usted porque y él tanto yo como él los demostramos una amistad que sí que sí es amistad no andamos este hablando mal de nada o sea digamos que ustedes van a estar platicando así como estamos nosotras ahorita y digamos usted se va y llega otro a platicar con él y él se va a quedar hablando mal de usted yo digo que él no es así porque yo no lo soy yo yo este jamás he hablado así de decir no me voy a hacer malo esto y esto no nunca o sea que como que los tenemos un cariño de amigos bien original porque y sabe con el otro que soy bien amigo amigo es con chimpa con el jugador con mi mi compañero de fútbol con el chulada también nos llevamos súper bien son amistad uy a dónde una culebra no pero está chiquito es animalito así bueno ya de grande dan miedo aquí lo que se mira de noche también es un alacrano vaya mira con la lámpara prendida allá va a salir la luna de allá recto para allá ojalá que salga nosotros la vamos a esperar así es y este en el próximo video y muchas gracias queridos suscriptores por su apoyo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes y los vemos en el próximo video bendiciones